Gustavo Bolívar desató polémica con irónico trino sobre los abucheos a Petro en todo el país. Necesitamos robar. Los cánticos fuera Petro se vuelven un fenómeno inusual en estados colombianos, lo que generó debates sobre la relación política entre el presidente y la ciudadanía. En medio de la creciente inconformidad ciudadana hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, generó controversia al expresar su opinión de manera sarcástica a través de las redes sociales. Las recientes manifestaciones de descontento en diferentes escenarios, como en encuentros deportivos o en conciertos con el cántico fuera Petro, que se ha traducido en abucheos al mandatario, han marcado un nuevo capítulo en la relación entre la ciudadanía y el gobierno nacional. En su cuenta personal de X, Bolívar compartió un trino que no pasó desapercibido. Hashtag fuera Petro. Necesitamos robar. Este irónico mensaje buscaba hacer frente a las críticas y abucheos dirigidas al presidente Petro, insinuando que aquellos que se oponen a su administración son los mismos corruptos de siempre. La publicación se volvió rápidamente viral, generando un acalorado debate en las redes sociales. Sin embargo, la reacción de los internautas nos hizo esperar y Bolívar fue fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad. Muchos consideraron que su comentario sarcástico minimizaba la legítima expresión de inconformidad de la ciudadanía, desviando la atención de los verdaderos motivos que han llevado a la pérdida de popularidad del presidente Petro. ¿Robar más? Llevan saqueando el país desde enero. Firmaron en min deportes y contratos de corbata en ICETEX. Necesitan robar, como insiste, con el hijo de Bruno Díaz. Aceptamos su confesión. Necesitan robar, es obvio. Si a un ciudadano común y corriente no le gusta la gestión del presidente, automáticamente se convierte en un potencial prospecto de ladrón. Fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Bolívar. Cabe destacar que la desaprobación hacia el jefe de Estado colombiano ha experimentado un aumento constante en las últimas semanas, alcanzando un 60% según la más reciente encuesta de Atexco. Este descontento se reflejó claramente en las elecciones regionales, donde la mayoría de los candidatos respaldados por Petro resultaron derrotados, evidenciando un rechazo significativo por parte de la población. El Gobierno Nacional ha intentado contrarrestar esta imagen negativa a través de diversas estrategias, pero lo dejó en evidencia la creciente brecha entre el mandatario y gran parte de la ciudadanía. Que demanda respuestas concretas a sus inquietudes y críticas. En medio de este clima de tensión, Bolívar no solo se convirtió en blanco de críticas por su irónico trino, sino que también quedó en el ojo del huracán al ser señalado de desviar la atención de los problemas reales que aquejan al país, de acuerdo con los usuarios de X, los cánticos de fuera Petro, del que habla Gustavo Bolívar. En un inusual fenómeno que ha tomado por sorpresa a muchos, los estadios de Colombia se han convertido en escenarios de protestas políticas, específicamente en contra del presidente Gustavo Petro. Los cánticos fuera Petro han emergido como un controvertido aspecto que se entrelaza con la pasión desbordante del deporte. El primer incidente se registró en el estadio Metropolitano de Barranquilla, durante el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Brasil para las eliminatorias del Mundial 2026. El grito fuera Petro resonó por primera vez, marcando el inicio de una serie de eventos similares. El 26 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho Campín de Bogotá, seguidores de Millonarios Fútbol Club retomaron los cánticos en contra de Petro finalizar el partido contra el Deportivo Independiente Medellín, en la fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Estos cánticos se volvieron virales en las redes sociales generando un debate sobre la intersección de temas políticos en el ámbito deportivo. A pesar de la condena de Gustavo Petro, que lamentó que su hija menor Antonella saliera llorando al estadio en Barranquilla el 16 de noviembre. La expresión persiste en diversos lugares y contextos.